Ehh, a ver... Creo que es aquí. Es increíble que tengo que buscar otro trabajo de medio tiempo, pues con lo que me paga voy por estar en la tienda, no me alcance para nada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Pizzero? ¿Hay alguien? Qué raro que no haya nadie. Se supone que voy a cuidar este lugar de noche. ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¿Aló? Eh, ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Eh, sí, estoy yo. Bueno, da igual si me contestas. Esto es una grabación. ¿Y por qué me puedes responder entonces? Al grano. Escúchame bien. Este es tu nuevo trabajo. Trabajarás aquí por cinco noches. Respóndeme algo. La puerta que está atrás tuya, eh... ¿Ya se cerró? Eh, no, la verdad es que no. Bueno, se acaba de cerrar. Entiendo. ¡Espera! ¿No que no me podías escuchar? Como iba diciendo, tu trabajo en esta pizzería durará cinco noches. Tienes a tu lado derecho un poco de comida para que puedas sobrevivir estos días. También dentro del abismo hay una máscara que te enseñaré para qué sirve en un momento. Eh, primero y antes de explicarte algunas cosas, ¿podrías por favor firmar los papeles que están en el escritorio? Eh, ¿estos de aquí? Eh, sí. ¿En serio no me escuchas? Eh, no. No te escucho para nada. Ah, bueno. Entonces no te escucharás si hago esto. Eh... Ok. Legalmente tengo que explicarte que los animatr... Lo siento. Que los animatrónicos que tenemos por aquí caminan sueltos de noche. Es algo normal ya que, pues, estar durante 20 años toda la tarde tocando para los niños debe ser un poco estresante para ellos. Así que los dejamos desfogarse de noche. Lo que también debo explicarte es que como cualquier sistema mecánico, eh, tiene sus fallas. Así que estos pueden de vez en cuando, eh, gritar y acercarse hacia ti de una manera un poco violenta. Nada del otro mundo. Pero como les digo, es un poco intimidante al principio. Los papeles que acabo de firmar son para, eh, no hacernos responsables ni a mí, ni a la compañía, ni mucho menos a los animatrónicos por cualquier daño emocional, físico o mental que puede recibir en esta pizzería durante los siguientes 5 días. Acabo de escuchar algo por la ventilación. Ay, no. Estás jodido. ¿Cómo? Eh, como iba diciendo. Si en algún momento te sientes, eh, un poco amenazado o muy intimidado, pues puedes usar la máscara que te deje en el cofre. Ya que si no ven tu horrenda cara, a lo mejor y no te hacen nada. ¿Cómo? Bueno, yo me voy. Eh, tengo que retirarme al hospital a visitar al antiguo hombre de seguridad, que de hecho estuvo ayer. Estaba muy grave en el hospital. ¿Y qué le pasó? Eh, nada importante. Luego hablamos. ¡Chao! Y suerte. Ah, al menos este señor me da mucha confianza. Creo que será una noche tranquila, aunque un poco aburrida. Supongo que podría ir pensando nuevas torturas para los premiums. A ver, el descuartizador, ya está. El incinerador, ya está. El cagarme en su pecho, ya está. ¡Feddy! ¡Feddy! Eh, hay un chico nuevo. ¡Es de seguridad! ¡Es nuevo! Escupirles, ya está. Ahogarlos, eh, también ya está. ¿Deberíamos irle a atacar ahora? Eh, no. Eh, más tarde. ¡Pero ya son las cuatro! Dije que más tarde. Está bien. Mentarlos a un tanque de desechos tóxicos, eh, ya está. ¿Cuál más me faltaría? Hacer que Kabobi piense que le robó un diamante. Esa sería una verdadera tortura. ¿Ahora ya vamos? Eh, sí, pero recuerda que en la primera noche solo la observamos. Nadie pierde en la primera noche. Ni siquiera en la segunda, sería súper manquísimo. Chica, ¿tú conoces a alguien que ya he perdido en la primera o en la segunda noche? No. ¿Lo ves? Pero aún así, vamos a vigilarlo. Eh, chica, tú cuida la cámara. Nosotros iremos a vigilarle. Está bien. Ah, bueno. Supongo que esas serán todas las torturas que se me ocurrieran por hoy. Mañana ya pensaré más. Eh, ahí está. Es él. Espertá, tiene cara retrasado. Eh, creo que hasta incluso él podría morir en la primera noche. No se ve que sepa usar la máscara o la linterna. ¿Lo intentamos? Sí, yo por el conducto derecho y tú por el izquierdo. Eh, está bien. Eh, Boney, aquí puedo ver. ¿Me escuchas? Cambio. Eh, sí. Le saltamos a las tres, ¿ok? Uno, dos y tres. Se salvó. Mueve la habitación. Nos encontramos ahí. Cambio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué evitan? Ah, es solo el teléfono. Eh, hola. Hola. Sí, hola, dime. ¿Estás vivo? Eh, sí. Ah, menos mal. Escúchame. Anoche me olvidé de decirte algo muy importante. ¿Has abierto la caja por algo? Eh, no, para nada. Pues mira, dentro de la caja también hay un dispositivo de seguridad con el cual podrás revisar las cámaras que tenemos dispersos en todo el edificio. Y eso me sirve para... Deberías ser capaz de observar cuando un animatrónico se mueve de la sala en la que está, por lo que si lo ves moviéndose en dirección a ti, debes tener mucho cuidado y usar los botones que tienes a la izquierda, a la derecha y enfrente tuyo para activar las luces. ¿Y para qué me sirven las...? Cuando le enciendes en la cara, la luz, a un animatrónico, puede que sus sistemas se reinicien, por lo cual regresan a la sala en la que deberían estar y ya no te atacan. Y eso es para... Ay, para que no te mueras. Y no quiero morirme para... Ay, bueno, eh, hablamos mañana. Espera un momento, dijiste que solamente me iba a quedar en las noches. Eh, sí. Pero si acaba de amanecer, entonces no es de noche. Es que puse el time set nuevamente de noche. ¿Y por qué en vez de poner el time set para que sea de noche, no lo haces para que sea de día y ya no contratas a nadie para que cuide esto de noche? Es verdad. Bueno, da igual, tú solo cuida. Eh, hablamos mañana. Eh, está bien. Muy bien, linternas, eh, máscara y cámara. Ok, ¿y cómo sirve la cámara? Ah, sí. No sé de qué animatrónicos me habla. Creo que está exagerando un poco. Ajá, exagerando. Ah, pues otra noche más aquí. Esta vez no sé qué hacer. Ah, ya sé. Freddy, Freddy, te dije que lo matáramos la primera noche. Ahora ya sabe usar las cámaras, la linterna y la máscara. Tenías razón. Ve y avisa a los demás. Está bien. Que comience el juego. Hierro. Y... oro. Ya mandé. Esperanza. Hi. No, hi no. Bueno, ya perdiste. Ahora que terminé el juego, vamos a asustarlo. Sí. El cielo es morado, si lo veo drogado. El agua es turquesa, si bebo cerveza. Las dolores de colores me dan epilepsia. Y tu rostro me libera una fuerte diarrea. No sé cómo no soy poeta. ¿Qué sonó? Hi. ¿Qué hi? La... la máscara. ¿Quién eres tú? Por un momento creí que... Por un momento creí que... No, no. No, no. La... ¡Suscríbete al canal!